de ir a evacuar y les ganan las ganas. ¿Por qué? ¿O sea que me ganan las ganas de que se me salgan los chones? No, de que tengas que hacer en cualquier lugar. A ver, espérame. ¿Cualquiera, no? Bueno, pues resulta de que estaba ni una sola palabra, Paulina rubió, en una de las playas y que les ganan las ganas de hacer popis y que fue paparaseada haciendo popis en la playa. Pero esto no es todo, porque ¿qué creen? Que se limpió con unas piedras tú. ¡No, no, no! ¡Qué orgánica salió! ¡Ay, la trae en la mano, mira nada más! ¡Ay, qué asco! Bueno, pero vamos a tomarlo como que todavía es que se limpia, se exfolió todo. Mira, lo bueno es que era piedra bola y no piedra pome. Qué bueno que no agarró sargazo, porque si no... Pero ¿cómo puede suceder eso con una estrella como Paulina? No, Gina, al final de que no sea estrella o no, es una persona que si le dio ganas de ir al baño y no tenía dónde, pues ahí... ¡No, no, no! ¡No, cochina, cochina! O sea, qué bueno que no se limpió con una penca de magallí de nopal, ahí imagínate ahí todo espinado aquello. Oye, ¿a quién le ha pasado que de repente hay un lugar donde no hay sanitario, pero no hay? Pues te aguantas, te aguantas, no vas a tener ahí. No, no, no. Lo malo que todo se fue para el mar. A ver, mire, Paulina Rubio siempre está rodeada de fotógrafos. A ver, no le puede suceder esto. Corres al carro, corres a un lugar donde te puedas tapar, o sea, cualquier cosa menos esto que esto. O lo hubieran hecho casita entre todos. Esta no es la primera vez, porque ya varias veces ha sido captada haciendo lo mismo, ¿eh? Ah, sí, claro. Si ya es algo común para ella, pues sí está mal. Miguelito, hay un dicho que dice es mejor perder un amigo que una tripa. Estamos de acuerdo. ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! Pues quién sabe. Oigan, pero bueno, más adelante hay más escándalo. Esto fue... ¡Qué escándalo! Y aquí llega... ¡En la hueva, Turito! ¡Muévelo, Inri! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Woo! ¡Muévelo, que Dios te va! ¡Ahí es la... ¡Besito, chicas! ¡Fuerte los dos!